buenos días estamos por acá por el sector del muelle a la altura de zoonosis donde en la antigüedad mataban los perros al lado queda un gran colegio muy buen colegio del distrito y estamos en este sector porque hoy la comunidad se está reuniendo por algo muy importante quisiéramos preguntarle a la vecina porque se está reuniendo hoy la comunidad aquí hay una campaña de adopción vale qué opina usted de estas campañas que está haciendo el distrito me parece que favorece mucho a los animales porque pues el hecho de la compra y la venta se convierte en un negocio y un maltrato animal entonces es la oportunidad de que animalitos en condiciones desfavorables busquen un hogar puedan ser adoptados bueno vecina muchísimas gracias por la información vamos a seguir hablando aquí con la gente de la comunidad a ver qué piensa de este proceso que se está realizando hoy qué tal compadre cómo estás estamos acá para un medio local cuéntanos qué se está desarrollando hoy aquí qué se está desarrollando hoy aquí con una opción de mascotas